Hola, buenas tardes a todos, soy Pepe Alvella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarrica de Oviedo y hoy en vista de que todavía nos quedan unas cuantas semanas de confinamiento aquí casero se me ocurrió cambiar la temática del vídeo en vez de hablaros de sonido y del estudio y de esas cosas de las que suelo hablar voy a hablaros un poquitín de las películas musicales o las bandas sonoras con las que me fui tropezando a lo largo de mi vida así en estas jornadas en que tenemos mucho tiempo para hacer diferentes cosas podemos aprovechar para revisitar o volver a ver estas películas si os apetece y si no pues nada, aquí os dejo mi lista de películas que me influyeron alguna vez bueno, hasta que tuve 13-14 años la verdad es que no hubo así mayor influencia por la televisión o por el cine por el cine apenas íbamos en aquella época y en la televisión blanco y negro pues aparte de películas de guerra y del oeste pues cosas musicales nos ponían a Marisol, a Joselito, a Manolo Escobar, a Copla por aquí, a Copla por allá y sí que hubo un par de películas que luego ya recordando en años más tarde que fue la de Los chicos con las chicas de Los bravos y Un, dos, tres, escondite inglés que era así de una miscelánea de grupos y también sobre la juventud en los finales de los años 60 y así fue lo único así destacable luego ya en los años 70 sí que hubo un par de discos de bandas sonoras que cayeron en mis manos debían ser, bueno, la primera mitad de los 70 que eran, debían ser discos de mis hermanos mayores uno era la banda sonora de Tommy y también el disco de la banda sonora de Jesucristo Superstar bueno, diferentes, habrán pasado hace mucho que no las veo en realidad pero que las vi años más tarde pero sí que no sé cómo habrán pasado estos años a través de ellas pero bueno, tenían grandes canciones, una de los Who principalmente y la otra de los compositores de Joy D. Webber me parece que es y bueno, tienen temas, tenían temas que a mí en aquella época me gustaban mucho y ahora hay algunos que me siguen gustando mucho luego ya entrados en los 70 sí que hubo películas que ya estuvo por ejemplo Her, estuvo Cuadrofenia y sobre todo bueno, The Wall, de los Pink Floyd y sobre todo hubo uno que fue a finales, yo creo que hacía en los 80 probablemente, que fue Granujas a todo ritmo en español que es The Blues Brothers una banda sonora llena de temazos y nada, esa sí que cada vez que la veo pues la disfruto como un enano y luego ya, después de unos 80 no hubo así de antes pensando un poquitín cuando iba a hacer este vídeo y quitando todas aquellas de Dirty Dancing, Flashdance ya que sé, Footloose y todo aquello que no era muy santo de mi devoción pues quitando aquellas, no tengo mayor recuerdo de películas musicales me parece que estuvo también Xanadu o alguna aquella bueno, en los 70 sí que estuvo Briss y Fiebre del Sábado Noche pero bueno, era movida disco y rock and rollera no estaban mal, pero bueno a lo que vamos, también se pueden ver sin ningún problema luego en los 90, películas musicales en sí no, tampoco me vino ningún recuerdo pero sí que me vino de mi época en que trabajé en bares que poníamos música sí que hubo unas cuantas bandas sonoras que daban mucho juego dos de ellas fueron las películas de cómo no, de Tarantino que siempre tiene unas bandas sonoras buenísimas en aquella época poníamos mucho tanto la bandas sonoras de Pulp Fiction que acaba de salir hace poco como del anterior de Reservoir Dogs hubo otra también que aunque otro paraderías que aunque es un actor que o te gusta o no te gusta te puede parecer un payaso o tal pero para mí es un buen actor es las películas de Jim Carrey también de aquella época tenían, bueno, en las que actuaba Jim Carrey tenían unas bandas sonoras muy buenas una era la de Dan Van Damber que me parece que es un par de tontos o algo así en español y la de La Máscara también las poníamos en el bar mucho y cada uno de ellos había 5 o 6 temas que ponían a la gente arriba a tope o sea que está bien volver a ver esas pelis y fijarse en la música porque tenía grandes temas y otro de los 90 que reflejó un poquitín en lo que era el movimiento grunch y juvenil de los Estados Unidos de aquella época mediados de los 90 fue también bueno, mediados la primera mitad de los 90 fue la de Singles en Matt Dillon me parece que la protagonizaba que no sé si en español serán Singles o Solteros pero bueno, Singles así que nada principalmente eso luego quería hacer mención si estáis con niños o con chavales jóvenes bueno, niños o bebés o lo que sea o queréis volveros atrás a vuestra infancia o simplemente os gustan las películas de animación hubo dos también que yo vi mucho cuando tuve a mi hija que fueron El libro de la selva y Los aristobatos muy buenas bandas sonoras las películas están muy divertidas los originales si las veis en español por favor que las canciones sean las versiones originales en inglés porque si no pierden muchísimo y la animación también hay una como aparte de The Wall que antes cité de Pink Floyd hubo una que también mencionaría desde mi punto de vista de fan de Los Beatles desde siempre que es El Yellow Submarine que también yo a mi hija le gustaba mucho y a los niños que fueron pasando por mi casa y se la puse pues también se quedan entretenidos muy psicodélico caleidoscópico así que eso y aprovechando ya esta conexión con Los Beatles hay dos películas ya de este siglo hoy este siglo suena muy tremendo bueno de este siglo que son Across the Universe que me parece que es del 2007 o creo así Across the Universe que es una una revisita a las canciones de Los Beatles a través de diferentes autores con unas perspectivas muy diferentes muy buena y otra que hace poco ya más nostálgico que creo que es del año pasado del 2019 o por ahí que es Yesterday también un éxito de taquilla y todo eso bueno muy buena si sois nostálgicos o os gustan Los Beatles disfrutaréis de esa película mucho así que nada lo dicho ahí están unas cuantas películas que os os vendrán bien de escuchar buena música si os apetece y si no ahí tenéis mi listado para lo que os interese pues nada con esto y un bizcocho nos seguimos viendo un saludo chau 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 chau